Hola amigos, estamos en un nuevo video de... ¡Sagustin! En el día de hoy vamos a hacerle una broma a la teacher con una máquina de masajeador por lo que cuando le vaya a hacer masaje le va a pegar le va a pegar su totazo ¡Pum, pulum! Mira, le llegó la máquina pero mira que para desbloquear el celular de la teacher necesitamos las huellas y las tiene en el espejo ¿Ves que utiliza un espejo? ¿Para qué? Para verse bella Bueno chicos, como necesitamos controlar... ¿Cómo toco el espejo? Lo vamos a marcar en una hoja y después lo recortamos en forma de mano y así le hacemos para hacer Listo, necesitamos esta tinta para huellas de actilares ¡Ay, no, 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 no! Tienen huellas de actilares Las rayitas, las rayitas que están en el dedo de las personas y las huellas ¡Mírala, hackeamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez, sucia! ¡Eso es un ticharecito! ¡Téngalo, téngalo, téngalo! ¡Téngalo, téngalo! ¡Ay, se quedó otra vez! ¡Hackeado! ¡Hackeado el juego del calamar! Mira, entonces con este papel lo vamos a utilizar para las huellas de la tichar ¿En dónde es cuando la tichar coja el papel va a dejar su huella? ¿Cuando ella agarre el papel? No, porque ella agarre el espejo y no le colocan las huellas Para eso vamos a usar esta cinta con el y la tinta que utilizamos Mira, mira cómo van a quedar marcadas las huellas ¿Sí ves que quedaron las huellas marcadas en el papel? Ay, sí Y eso lo vamos a utilizar en el celular Porque no es que la máquina de masajes se controla desde el celular No Pero necesitamos dañar la máquina de masajes con cemento Y el cemento está en el sótano, chicos ¿O sea que vamos a poner el cemento en los ojos? No, vamos a ponerle cemento en la máquina, mira Acá tienen que poner el cemento, chicos Pero ojo, chicos Cuando apliquen el cemento tienen que volver a cerrar la puerta Porque si no ella se da cuenta ¿Qué pasa si se afecta? Mira la tichar quedó ahí trabada Quedó quieta ¿Qué? No se mueve, mira ¿Sabes cómo la hackeé un día? ¿Cómo? Yo me subí a esa cosa Y la tichera empezaba a perseguirme Y no se caía en la ejea Y corriendo Pero no caía Mira, mira, mira A ver si la podemos quitar Ven ¿Qué le chivo de trabajo? Ay, ya no, ya no, ya no, ya no ¡Hacke! ¿Qué pasó? Ahora le vamos a dar su pastel A ver ¡Ay! ¡Casi nos ha trabado! La hackeamos, mira Ahora tenemos que buscar el celular Mami, la volvimos a hackear Porque Vamos a mezclar Ahora ha quedado como si su panza fuera blanca Como si la panza fuera blanca Vamos a buscar el celular en la oficina En el estudio de ella Y vamos a dañarle todo, todo, todo Míralo Entonces con la huella Listo Desbloqueamos el celular Y vamos a cambiar los masajes En la máquina Y le va a darse un golpazo ¡Tómalo! ¡Pam, pam, pam! No, tome Yo creo que es en el celular ¿Dónde? En el cuello ¿En el cuello? En el cuello Sí Ay, nos queda poca energía En la espalda No, nos queda Ay, no Ay, queda muy poca energía Mentira Pues yo creo que nos alcanza No Yo creo que nos alcanza, ¿cierto? No, yo no creo que ya... Mira, ya va a llegar a la máquina de masajes Porque se recuperó la... Porque así se recupera porque nosotros somos cracks Mira, ya va a llegar a la máquina de masajes Chicos, si les gustó este video no olviden dejarnos su like, sus comentarios Y no olviden suscribirse en la campanita Notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos Háganle caso a sus papás Díganle a su familia que dejen likes y que vean nuestros videos Le damos saludos a todos los que vean nuestros videos Y... Adiós, ayusqui 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 Adiós No, ayusqui tú Ayusqui tú Adiós Adiós Adiós